Muy amable Sergio Bueno hoy se une la familia para celebrar dos cumpleaños, el de Don Hernán y el suyo Si señor, el mes de julio es un mes de los dos Y pues si hoy estamos unidos en familia, con los amigos, con todas aquellas personas que han querido hacer este detalle Y esta manifestación de cariño y afecto, y pues bienvenido y aquí estamos Fortaleciendo familia y fortaleciendo amistades, además el trabajo social que se hace Si, no, de hecho Sergio en este año ha sido un año de muchos cambios para nosotros como familia Pues contarle a Purificación que si, estamos con los niños radicados en Bogotá Por un tema de gestión pública, en un cargo en el Ministerio de Justicia Pero pues nunca desligándome de Purificación El hecho de que no esté acá como antes todo el tiempo, no quiere decir que mi corazón no esté acá Y no solamente mi corazón, sino también la gestión, ayudando a Diego Hernán mucho con el gobierno nacional Le extraña mucho Purificencia, le extrañamos en Purificación porque la primera dama siempre hace falta No, digamos que la idea es tratar de como consolidar esos cambios que se nos dieron, no Traslado con los niños, colegio, nuevamente vivienda Pero sí presencialmente me extrañan He estado ya volviendo a entrar en comunicación con la gente de Purificación Nuestros programas, sí, siempre he estado pendiente Del Centro Vida, de las cosas que van a arrancar con Secretaría de Salud Todo el plan de salud pública Y tratando de sacar adelante el tema de discapacidad Que para nosotros es imprescindible arrancarlo lo más pronto posible El propósito es seguir trabajando por la comunidad de Purificación Sea estando en Purio o sea estando trabajando en la capital como le corresponde a usted Siempre he estado trabajando por Purificación La idea es que ya sea tanto a nivel nacional como estando acá O sea ya pudiendo consolidar tanto lo que se hace en Bogotá Ayudándole al alcalde como estando acá ya presencialmente Y poderlos acompañar a tener el contacto con la gente ¿Qué decirle a todos los Purificencias que están pendientes de su trabajo? Bueno, nada, pues allá desde el gobierno nacional Entendiendo cómo es la dinámica en planeación nacional En toda la dinámica presupuestal ahora terminando año de gobierno Para poder apoyar al alcalde en todas sus iniciativas de proyectos importantes Que no han sido fáciles Muchos proyectos pues necesitan reformulación y demás Y en eso también estamos Y por el lado de lo social pues eso es lo que les contaba Lo que le contaba Sergio de darle continuidad a Centro Vida De sacar adelante discapacidad que ya está Al término de poderlo hacer Y lo del tema de salud pública Y pues nada, seguir trabajando por Purificación como siempre Doctora Milena, mil felicitaciones en esta fecha tan importante No le preguntamos cuántos años Pero la fecha sí, ¿no? La fecha sí 11 de julio 11 de julio, o sea 11 y 20 11 de Milena 20 de julio Don Hernán Bueno, felicitaciones Muchas gracias Sergio Muchas gracias a todos Y un abrazo A ti Sergio, gracias Te he vuelto